El mercado ilegal de venta de órganos se nutre de la necesidad de personas que están dispuestas a solucionar sus problemas, que buscan salidas fáciles y peligrosas. ¿Usted en cuánto quiere vender su riñón? Yo no quiero que se quede en su nombre. ¿Lo hacen por necesidad? No, 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 no. No, 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 no. En México, la ignorancia y necesidad económica ha llevado a algunas personas a ofertar sus órganos para solución de sus problemas. Vía telefónica, telediario contactó a una vendedora de riñón. Yo tengo a un familiar ahí en el hospital general. Yo creo que pedían 400 mil pesos, señor, para pagar todas mis dedos y quédame con un poquito. ¿Usted pedía, pide 500 mil pesos por su riñón? Ajá. La mujer ofertó su riñón a través de una red social, en donde dejó clara su desesperación. ¿Usted sí sabe que esto, pues, sería ilegal? Claro, sí, señor. ¿Usted no tiene miedo de esto? Yo no tengo miedo, señor. Yo ya, a mí ya me, la verdad, ya me desesperé. Puro de ver, puedo de ver, puedo de ver. Nada más que yo llego ahí. Nos vemos mañana. Vale, gracias. Gracias. Posteriormente, de manera encubierta y fingiendo la necesidad de un riñón, nos citamos con la vendedora aquí en la zona de La Jusco, en la alcaldía de Tlalpan, para pactar la supuesta negociación. Este fue el resultado. ¿Pero en cuánto me vende su riñón? No sé cuánto me ofrezca. ¿Cómo quedamos ayer, 500 mil pesos por el riñón? Los gastos del... Yo, yo cubriría los gastos necesarios. ¿No le da miedo perder un riñón? No, pues, ustedes dicen que sobrevivió uno, un típico escapó con un riñón. ¿Qué más da? Es muy complejo hablar de, de que se estén vendiendo los órganos, o que encontraron un camión con órganos de niños. Es muy difícil esto. ¿Por qué? Por la complejidad del, del trasplante. Expertos en la materia aseguran que no existen casos documentados de un trasplante de órganos posterior a una venta ilegal. Sin embargo, conforme archivos periodísticos en internet, el costo de los mismos va de los 300 mil al millón y medio de pesos, siendo el riñón el órgano de mayor oferta. No se puede llevar a la práctica, pero en las redes sociales sí podemos ver que hay personas que ofertan sus, sus órganos. Especialistas señalan que este fenómeno sucede ante la necesidad económica de muchas personas, que a su vez aprovechan la urgencia que tienen otros por vivir y que están a la espera de un órgano. Sí, lamentablemente ante la desesperación las personas quieren lucrar, pues, con la tragedia de otras personas. De concretarse una venta, se trasplante uno, se violaría el artículo 327 de la Ley General de Salud que prohíbe el comercio de órganos, tejidos y células. Conforme al artículo 461, se impondrán de 6 a 17 años de prisión para quien cometa dicho delito. La gente que tiene dinero, busque esos medios, pero a la gente que son de bajos recursos, lista de espera o donación. La verdad, yo me quería morir. Cruz Francisco es receptor de un riñón y durante su odisea conoció este intento de tráfico, del que nunca fue partícipe. Su historia se la contaré mañana. Para Telediario Marcela Perales, Ciudad de México.